Jefa, ¿estás segura que quieres hacer esto? Completamente, Sonic. Entonces, puede comenzar con su testimonio. Cuando terminamos de cenar, Steve nos trajo la tarta. Ese cabeza cuadrada no paraba de sudar mientras la llevaba. Fue entonces cuando el fiscal Gavin y el juez quisieron cantarme cumpleaños feliz. Desde pequeña, me ha dado mucha vergüenza que me hicieran eso. Así que mentí. Puse de excusa una indisposición de estómago. Y eso sumado a la necesidad de secar mi blusa que fue mojada en uno de los intentos de hacer mojitos de ese camarerucho. Cuando terminé de secarla, se produjo la explosión. Estuve unos segundos desorientada. Pero cuando recobré el sentido, salí corriendo y tuve un choque contra Steve justo al abrir la puerta del baño. La entrada a la nueva bodega está justamente frente a ella. Y al parecer los dos salimos al mismo tiempo. Cuando me miró, se puso pálido y nervioso. Me pidió perdón por el choque y por mancharme la blusa de vino. Quería llevarme a la lavandería del restaurante, pero yo me negué. Lo único que me interesaba era saber si Gavin y el juez estaban bien. Steve me agarró de la muñeca y me obligó a seguirle, sin parar de repetir que lo sentía y que limpiaría mi blusa rápidamente. No quiso entrar en razón y tuve que abofetearlo. Ahí fue cuando pude escaparme de él y llegar hasta el reservado. Defensa, ¿está lista para interrogar a la testigo? Nunca pensé que tendría que interrogar a la jefa, pero veo que es la única manera de llegar a la verdad de todo esto. Estoy listo, su señoría. Vamos, Sonic. Acabemos con ese pixel gigante de una vez por todas. En su declaración ha dicho que cuando se produjo la explosión, estuvo unos segundos desorientada. ¿Nos puede decir por qué? Estaba sentada en el inodoro intentando armarme de valor para volver al reservado. Cuando la bomba explotó, me asusté y me levanté inmediatamente sin fijarme en la cisterna. Me golpeé la cabeza y estuve casi un minuto mareada. Cuando me recuperé, salí corriendo para ver qué era lo que había pasado. Fue entonces cuando se golpeó contra Steve. Así es. Jefa, nos ha contado que se manchó la ropa al chocar contra él. Eso quiere decir que el sospechoso también estaría completamente empapado por el vino. De la cabeza a los pies. No entiendo. ¿Cómo puede una persona mancharse tanto con el vino? Creo que tengo una solución para ello. La nueva bodega está justo debajo del lugar donde explotó la bomba. Como se ha demostrado, el sospechoso estaba allí por lo que tuvo que sentir el temblor de la explosión. Dicho temblor tiraría las botellas encima de él, bañándolo de arriba abajo de vino. Al menos veo algo de sensatez en este tribunal. La fiscal Canela no podría haberlo contado mejor. Fue así como pasó. Aunque estuviera en lo cierto, una persona no estaría empapada de vino por eso. Como mucho tendría los zapatos manchados. Elizabeth, ¿estás segura que Steve estaba manchado de vino? Me gustaría dudar, Sonic, pero por una vez creo que tiene razón. Steve olía a vino desde lejos. Lo ve. Además, la bodega es demasiado grande. Seguramente Tom Nook estaba escondido desde un principio allí para matar al juez. No veo eso posible. Si enciende la luz de la bodega, seguramente habría visto al juez y por tanto vería cómo lo asesinaron. Esto, Sonic, la bodega no tiene luz, ¿sí? El arquitecto se olvidó de implementar el cableado eléctrico allí, ¿sí? ¿Qué? Pero entonces, ¿cómo veis allí adentro? Pues no nos queda más remedio que encender una linterna, ¿sí? Por eso he dicho que cualquiera puede ocultarse allí. Seguir por este camino no me llevará a nada, aunque creo que sé por cuál debo ir ahora. Su señoría, creo que Steve miente. ¿En qué se basa ahora para decir eso? Ya hemos hablado largo y tendido sobre el lugar verdadero donde fue asesinado el juez. Gracias a la trampilla, el asesino hizo caer al juez a la bodega y allí lo asesinó ocasionándole una herida mortal en el corazón. Inevitablemente, el asesino tuvo que mancharse la ropa con la sangre del juez, por lo que no le quedó otra que enmascarar la sangre al momento. Creo que sé por dónde vas. Steve, para que no le pillaran, se manchó de vino para ocultar la sangre. Exacto. Vaya tontería. ¿Y se puede saber cómo piensa demostrar eso? No hay que ser un genio para dar con la solución. Solamente habrá que hacer un análisis a la ropa que llevaba aquel día. Pues siento desilusionarle el letrado. Mi ropa se limpia cada noche. Reglas de profesionalidad del camarero. ¿Será hijo de... digo, recontra recorcholis? Vaya, pues sí que es mala suerte. Podrá engañar a la bonachona de Canela, pero a mí no. Bueno, no pasa nada. Si su ropa ya está lavada, señorita Elizabeth, ¿nos dejaría su blusa manchada de vino para hacer un análisis? Al fin y al cabo, las dos contienen los mismos restos. No puede ser. Buena idea, Sonic. Su señoría, envíe a alguien a mi casa y que lleve la blusa a Criminología. Si encuentran la sangre del juez en ella, podremos conectar a Steve con todo el crimen. Está bien. Claptrap, ¿cuánto tardarías en llegar hasta la casa de la señorita de Wick? Pues, si no hay escaleras, yo creo que en unos tres minutos. Ahora, si hay solo un escalón, iros olvidando de la blusa y de Claptrap. Tranquilo, hay rampas para sillas de ruedas. Entonces, no me esperéis levantadas, nenas. ¡Aquí el peque se va de marcha! ¡Cuándo salva el amor! ¡Apenca fiel y casas que llevan timón! Espero que se haya equivocado al decir esa frase. Ahora mismo la inocencia de Tom Nook depende de esa cafetera con patas. Defensa. Claptrap tardará un rato en volver. ¿Desea seguir con el interrogatorio? Sí. Aún faltan pequeños datos del caso que no se han tocado en este tribunal. Por ejemplo, ¿cómo es que el objetivo del asesino era Elizabeth y no el juez? Exacto. Elizabeth nos ha contado que al chocar contra Steve, este se puso nervioso y quiso llevarla a la lavandería para limpiarle la blusa. Si quieren detenerme por inyectar a esta sociedad algo de modales, háganlo. Soy culpable por haber nacido con educación. Esto... ¡Defensa! Yo no veo nada malo en que un camarero quiera limpiarte una mancha. Fiscal Canela. ¡No me pegué! Que no le iba a hacer nada. Defensa. Quiere dejar de amenazar a la fiscal y proceder con el caso. Pero si no he amenazado a nadie. Lo siento, su señoría. Solo quería decirle a la fiscal que en otra ocasión ese gesto hubiera sido cortés. ¿Qué quiere decir? Para entenderlo, tendríamos que analizar el caso desde el principio, con todo lo que llevamos descubierto. Aquella noche, el juez, Gavin y Elizabeth fueron al restaurante de Tom Nook a celebrar el cumpleaños de mi jefa. El restaurante estaba lleno, por lo que Steve tomó la decisión de alojarlos en la antigua bodega. Gesto que no gustó nada a Tom Nook. Durante la cena, Steve se ganó a amigos por culpa de sus mojitos y su dictadura en cuanto a sitios en la mesa. Entonces llegó el momento de la tarta, donde Gavin y Elizabeth concuerdan en una cosa. Steve estaba nervioso mientras la llevaba. ¿Por qué? Os preguntaréis. Muy sencillo. Durante el camino, él colocó la bomba en la tarta y tenía miedo de que la descubrieran. Con la bomba colocada, solo tuvo que bajar a la bodega y esperar el momento justo para abrir la trampilla y hacer caer a la víctima. Al explotar, tenía unos pocos minutos hasta que todos los curiosos se acercaran. Minutos que gastaría en cometer su crimen y devolver el cuerpo al reservado por la trampilla para hacernos creer a todos que la bomba fue la causa de la muerte. Con el crimen realizado, tuvo que esconder las manchas de sangre en su ropa con un buen chorro de vino tinto. Fue aquí donde todo su plan se desmoronó. La persona que tenía que eliminar, Elizabeth DeWitt, apareció como si nada delante de sus narices. Debía eliminarla, pero con todo el revuelo de la bomba, el restaurante estaba lleno de miradas indeseadas, así que con la excusa de limpiarle la blusa, quiso llevarla a la lavandería, un lugar donde nadie se acercaría después de que una bomba explotara en el local. ¿Y cómo sabe usted que quería llevarla allí para asesinarla? Que yo sepa, nunca había visto a la señorita DeWitt como para querer matarla. Aún no sabemos por qué quería asesinarla, pero lo que sí sé es que ha ido dejando un rastro de miguitas de pan que corrobora mi teoría. Veo que has descubierto la evidencia al fin. ¿Pero de qué evidencia estáis hablando? Su señoría, dígame una cosa. ¿No ve raro que un camarero ubique a unos clientes en una antigua bodega, la cual ya no usan y además obligue a la señorita DeWitt a sentarse encima de una trampilla que conecta con otra sala? No puede ser. ¡Qué hombre! Como sabe leer entre líneas. Es perfecto. Es imposible de creer. Yo tampoco quise creerlo cuando me di cuenta. Era la primera vez que nos conocíamos, por lo que no tendría motivo alguno para matarme. ¡Un momento! Veo que todos habéis olvidado un dato muy importante. Aunque la bomba no matara al juez, la autopsia dice que murió a causa de la metralla que le atravesó el corazón. Si estaba en la bodega, ¿cómo pudo morir el juez? Hijo de... Digo... ¡Hijo de la gran... ¡Hijo de la gran... No vas a salirte con la tuya, Steve. Sé cómo lo hiciste. ¡Ay! ¡Que me da un parraque! ¡Es mi héroe! ¿Utilizando otra bomba? ¿Por casualidad? Algo más simple que eso. La autopsia es errónea. Los forenses pensaron que el juez murió en la planta superior, por lo que si tiene una herida en el pecho, debió ser por la metralla. Mi príncipe... Esto... Sonic... Sí, si no fue la metralla, ¿qué fue lo que lo mató? Algo que Steve llevaba siempre esa noche. ¡Ya lo sé! ¡El picayelo! Así es. Ocalá me rascará las orejitas como premio. Si os fijáis en el picayelos, tiene el mismo ancho que un trozo de metralla. Incluso su longitud concuerda con la autopsia, que nos decía que el supuesto trozo traspasó el corazón del juez y salió por la espalda. Espero que no crean lo que este roedor dice. Alguien se ha parado a pensar en un pequeño detalle. Si nos ponemos en la situación del juez, con un asesino delante nuestra, ¿nos quedaríamos callados? Yo, al menos, gritaría. Creo que todos lo haríamos. Yo aullaría fuerte, aunque me temblaran las patitas. Ve, aún así el juez no gritó. ¿Queréis saber por qué? Porque murió en la parte de arriba con el trozo de metralla. ¿Aún no se ha cansado de mentir? Al menos los dos hemos llegado a una misma conclusión. El juez no gritó cuando cayó por la trampilla. ¿Pero por qué no gritaría? Porque no pudo. Y lo puedo demostrar. La autopsia dice que, además de la causa de la muerte, el juez se golpeó la cabeza antes de morir. Ese golpe se lo dio al caer por la trampilla. Cuando llegó a la planta de abajo, el asesino le preguntaría, y al no obtener respuesta, pensó que se estaría negando, por lo que no tuvo más remedio que matarlo. Vaya, todo tiene sentido. No lo tiene. Dígame, su señoría. Ya se ha hablado en este tribunal que era la primera vez que nos veíamos la señorita de Wheat y yo. ¿Qué motivos tendría yo para asesinarla? ¿Tiene alguna prueba más, Speedy González? No. No tengo pruebas para eso. ¿Entonces? No me quedaría más remedio que culpar al señor Tom Nook del asesinato del juez. Incluso si no hay pruebas suficientes para demostrar su inocencia. ¡Un momento! ¿Qué ocurre? En un universo paralelo, el juez no se golpeó la cabeza y pudo entablar una conversación con el asesino. Gracias a eso, sabremos el móvil del crimen. ¡Desgarro! ¡Ah, y ha aparecido un fantasma al lado de la señorita de Wheat! Eso no es un fantasma. ¡Es un desgarro! ¡Al fin apareció! ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando aquí? ¿Cómo? ¿Acaso me parezco en algo a Elizabeth? ¿El caso Clawyer? No te diré nada. Las esmeraldas del caos. ¿Qué demonios es eso? ¡Ayuda! Otra vez. El caso Clawyer. ¿Y las esmeraldas del caos? ¿Qué tienen que ver las esmeraldas del caos con el caso Clawyer? Así que era eso. Solamente eres un sicario a las órdenes de alguien mayor. ¿Quién es tu jefe? ¿Quién va detrás del caso Clawyer? ¡Habla! Me encanta como en este tribunal se acusa a los inocentes sin pruebas. Es cierto que estaba en la bodega cuando ocurrió el crimen, pero eso no quiere decir que yo cometí el crimen. Otro podía haberlo asesinado con el picayelos mientras yo estuve allí. ¡Un momento, nenas! ¡Ya era hora! ¡Has traído la blusa! Bueno, ha habido un pequeño problema. Cuando llegué a la casa de Elizabeth, su asistenta, aparte de recibirme con una serie de golpes pensando que era un gremlin robótico, estaba tendiendo la ropa. ¡Picaya! Debí suponerlo. ¿Y bien? ¿No dijisteis que teníais una prueba? Me parece que ya no podréis culparme de nada más. Esto se acabó, abogado novato. No obstante, cogí una prenda antes de que la asistenta me tirara por la ventana. ¡Esa gorda! Esto... ¡Eso es demasiado subido de tono! Ojalá me lo prestara la señorita de Witt para intentar seducir a la defensa. ¡Ay! ¡Lo dije en alto! En otras circunstancias, destrozaría ese claptrap. Pero he de reconocer que no nos queda otra opción. Rápido, claptrap. Lleva mi sujetador a criminología. ¿Para qué voy a llevar la criminología? Cuando tenéis al genuino y único CL4PTP, o sea, claptrap, vivo que queda. Puede hacer el análisis en un suspiro. Es más, mientras volvía lo he estado haciendo. Increíble. No sabía que la tecnología había avanzado tanto. Entonces déjate de tantas historias y di los resultados. Si ya los tenías, no hacía falta enseñar mi sujetador. ¡Espera! ¡Calma in the body in the middle of the night! Se está imprimiendo el análisis. ¡Un segundo! ¡Se imprimió! Déjame ver. La mancha contiene vino tinto. Algo de polvo y sangre. ¡Ahora díganos quién me quiere ver muerta! ¡Ahora díganos! Espere, eso no será... ¡Sélveme, caballero de azul! Oye, ¿dónde estás tocando? ¡Que alguien llame a los guardias! ¡Acaba de craftear una bomba! Es un farol. Esa bomba solo destruye seis bloques a la redonda. Para ti siempre es un farol, jefa. Aunque estoy de acuerdo en detenerle. Esa bomba tiene potencia suficiente como para bajar de la vida de golpe. Si muere nunca sabremos quién está detrás de todo esto. ¡Clap Trap! ¡Agárralo! ¡Super Clap Trap al rescate! No lo conseguí, pero al menos me llevaré la información que sé a la tumba. ¡Clap Trap, rápido! Una antigua amiga te envía saludos, Elizabeth. Bueno, ¡hasta la vista! Maldición. Si tan solo nos hubiéramos dado cuenta antes. Al menos hemos conseguido limpiar la buena imagen del señor Tom Nook. Increíble. A pesar de cerrar el caso Clockwork hace siete años, éste hace lo imposible por salir a la luz. ¿Quién lo diría? Pero bueno, el caso ha sido aclarado a pesar de todo. Por eso, solo me queda decir el veredicto del señor Tom Nook. ¡No culpado! ¡Ay! Gracias, Sonic. Pensé que no iba a salir vivo de esta, ¿sí? Aunque lo siento por Steve. Seguramente él sabría más sobre ese caso Clockwork, ¿sí? Sí. Pero al menos siempre nos quedará Elizabeth para contarnos qué pasó en ese caso. En fin, veo que ya no puedo seguir escondiéndolo más. Esta noche te contaré todo lo relacionado con el caso. Si alguien quiere resucitarlo, al menos estaremos preparados. ¿Pero por qué no has querido hablar de él hasta ahora? Porque en ese caso, una amiga mía murió por mi culpa. Si nunca hubiera usado los desgarros... No te preocupes. Yo... ¡Pero lo han atrapado! Sí, ha sido el agente Fox. Oye, ¿qué pasa ahí delante? No lo sé, pero vamos a enterarnos. ¿Y ya van a realizar su juicio? Espera, yo conozco esa cara. Esa es la agente Fox y a su lado quien va esposado es... Sly Cooper. Esta vez no te quitaré el ojo de encima, mapache. Me tendrás pegada como tu sombra. ¿Acaso un hombre puede molestarse porque una mujer se le acurruque en el pecho? Deja tus empalagosos halagos para otro momento. Haré todo lo posible por condenarte. Ya he pedido ser la fiscal en tu caso y creo que nadie te quiere defender. En eso te equivocas, Carmelita. Tengo una extraña sensación. Una muy mala. Vaya, al fin nos conocemos, abogado azul. He oído mucho sobre ti. ¿Qué tal si te contrato como mi abogado? Según la exuberante, Carmelita me ha pillado robando y necesito que alguien limpie mi honor. Vamos, esto será pan comido para ti. Esto no me puede estar pasando no a mí. ¡No puede estar pasando!